No jodas, eso es original, ¿eh? No jodas, no jodas, no jodas, no jodas No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas No jodas, 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 no jod Buen trabajo, mandando sapos pa' el trajo No quiero criticones, ratos contrapones Divido mis canciones, cayéndose a mojones Incluso los mejores, es la de menores No se equivoquen, respetan los campeones No con subrayados, sé que se vendieron Por fama y algo de dinero Cuérdeme de quiero, no se las del perro Primero reggaetón y ahora hip hopero A mí no me impresiona, son elementales Poco profesionales, nunca se dan planes Cuidado, llegamos a normales Originales, internacionales Delincuentes, profesionales Los entendidos del ambiente, llegaron los anormales Presentes, que pasa mi gente Originales, internacionales Delincuentes, profesionales Los entendidos del ambiente, llegaron los anormales Presentes, que pasa mi gente A mí no me impresiona, se dan Cazaban, cabanera La música es un lugar Y que de gana Llevar los dos, bailando Fumando, nunca más Llevar los tiros Contigo Bien, tu sientú está tan Ven, por favor, te lo pido Siempre me he hecho conmigo Se teñó, sueña conmigo Hasta la liga No me moro Ya me he hecho un tirado Con clase que late Yo sé la pieza que te viene Todo a quemar Oiga, me espero Sáqueme esa pieza de mi sopa Por ahí estaba diciendo Que esa bici que es el tiquelazo Está de parte mía Un abrazo De la nariz a tus dedos Y besarte por el cuello Amarrarte por el pelo Y abandar todo tu cuerpo A cuentos Que trae un ámbulo La rama No me hagas contigo No me hagas contigo El mundo es mi destino De viaje a otro Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa, mi gente? Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? Corre las manos ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? Corre las manos ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? Corre las manos ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? Corre las manos ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa? Originales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿Qué pasa mi gente? Originales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿Qué pasa mi gente? Gracias por ver el video.